Tú nunca hiciste nada, ella es un segundo Pero era para siempre algo pasajero Le condenó, esta se la hice a ella Que se cree que por ella Para robarme todo lo que nunca tuvo Ella se la hice a ella Porque aunque sientame a ella Nada que entiendo Quiero decirle a ella Quieres irte así conmigo Esta se la hice a ella Que se cree que por ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella se la hice a ella Porque aunque sea tan bella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá Y hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo No te merece nada, no estoy hablando contigo Y ella Ella se merece mejor Que lo que hiciste conmigo Aunque intentes sorprenderte Siempre será su castigo Que todo lo que te haga Tú ya lo hiciste conmigo Ella te lo hago Mientras tú Yo te lo hago Yo te lo hago Yo te lo hago Yo te lo hago Y tú Tú me hiciste a ella Ella es un segundo Y ahora para siempre Algo pasajero Familia que se escuche Esta se la hice a ella Que se cree que por ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo ¿A quién se la hice? Esta se la hice a ella Porque aunque sea tan bella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá Y hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo Empezamos este tour en julio del año pasado O sea, casi que estamos cumpliendo un año de tour Y terminamos aquí en El Salvador De verdad de corazón espero que esta noche sea tan especial Para ustedes como lo está haciendo para mí Y obvio cuando canto a ella No puedo dejar de decir lo que siempre quiero